El Entorno Decisivo Este año voy a estar trabajando sobre un proyecto más regional Si Dios quiere va a estar para fin de año así que quizás salga otra muestra una temática diferente a la que hoy nos encontramos acá en la sala Qué bueno que hayan podido venir y dar comienzo a la inauguración de la muestra de la fotógrafa Maju Fransam agradecerle también a Katy Fuentes por la música y dar de esta forma comienzo con un aplauso a la muestra Estoy súper contenta y agradecida con todos ustedes con la gente de la subsecretaría por el espacio por la gestión por todo el movimiento que hicieron que hayan lugares como estos es súper importante para todos los artistas para difundir lo que hacemos para mostrar lo que hacemos que nada tiene sentido hacer fotografías y uno se lo queda para uno yo ya vi todos estos momentos y la idea es compartirlo así que gracias y va a estar un mes colgada así que si quieren volver a pasar más tranqui ¡Va a estar acá!